Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Panamá, buenos días América desde Panamá informándoles que la situación sigue, la lucha popular para que se haga inválido se declare inconstitucional, algunos piden la derogación, algunos piden la revocación o la revocatoria pero más bien es la inconstitucionalidad porque la Corte Suprema de Justicia de Panamá acogió un recurso de inconstitucionalidad y en la sala respectiva están debatiendo y lógicamente debe demorar algunas semanas para que emitan el fallo y este pueda ser conocido por la faz del país la cuestión es que según una conferencia de prensa ayer donde el líder de Suntrax y de los maestros y demás líderes comunitarios le hicieron el hecho que van a seguir con las medidas de fuerza, los cierres de calle, las manifestaciones los piqueteos y también los movimientos populares masivos que usted ha visto en YouTube y en otros lugares TikTok que son extremadamente grandes podemos estar hablado tranquilamente de los más pequeños de todos 50.000, 100.000, 120.000 personas aglutinadas para protestar contra este proyecto minero o este más bien esta ley, contrato que establece este proyecto minero lo importante de aquí es que el pueblo se ha unido, la juventud sobre todo ha salido a las calles a protestar y esto es algo sin precedentes porque creo, yo creo, si mal no recuerdo desde la reforma educativa en el 79 yo no veía tanta persona en la calle en aquel tiempo fue más pero ahora igualmente es un sentido patriótico porque incluso los desfiles patrios se pospusieron o más bien se suspendieron por medidas de seguridad así que lo que tenemos que hacer en este momento es estar orando por Panamá usted que está allá en el exterior, ore por Panamá Panamá tiene que estar bien, Panamá ahí está el canal aquí pasa mucho comercio, aquí es un país de paz y siempre estamos anuentes para beneficio del mundo promunde beneficio como dice nuestro escudo patrio yo le bendiga desde Panamá saludos, buenos días, buenos días, buenos días Panamá